Usted se me llevó la vida y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe, usted se me llevó la vida Y aquí me tiene, como una roca que el océano golpea que ahí está pero lo siente Usted no sabe lo importante que fue, no sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida, todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza Usted no sabe que se siente perder, no sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su ser Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba, con el sonido de su voz, con el sonido de su voz Usted no sabe en verdad como se ama Usted no sabe, como ha sufrido Usted estria, su maldad me hiere el alma Usted llenó mi vida, toda de dolor Porque no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe, que daño causó, como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba, con el sonido de su voz, con el sonido de su voz Usted no sabe, que dañado causó, como ha destrozado a este corazón Gracias.